que onda amigos bienvenidos y bienvenidas un día más por aquí al canal nos encontramos de regreso para traerles un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un pequeño vídeo tutorial que seguramente muchos ya se saben este pequeño truco que les voy a mostrar en el vídeo de hoy pero al igual que muchas personas ya conocen este truco hay varias personas que aún no conocen este truco por lo cual quiero mostrarles nuevamente este pequeño truco para tener diamantes de manera totalmente legal sin necesidad de estar hackeando el juego sin necesidad de comprar diamantes y bueno es un truco bastante sencillo la verdad no tiene gran ciencia no es la gran cosa pero desde luego que es un truco bastante efectivo y bastante eficaz por lo cual el día de hoy les voy a mostrar mostrar ese pequeño truquito así que bueno no me enrollo más no quiero hacer tan largo el vídeo porque el primer vídeo que hice sobre este truco quedó bastante largo y bueno no todos pueden ver un vídeo largo así que bueno el truco es muy sencillo como vamos a aplicar este truco en el juego pues bien este truco más que nada nos va a servir para viajar en el tiempo por así decirlo dentro del juego de zombie tsunami si amigos escucharon bien vamos a estar viajando en el tiempo en el juego zombie tsunami horas días semanas incluso meses y me atrevería a decir que hasta años así que nada primer paso para realizar este truco pues bien como pueden ver yo tengo 87 gemas y más de 400 mil monedas pues bien nos vamos a ir aquí al apartado de eventos y como pueden ver este evento de jardinería zombie se desbloquea hasta dentro de seis días y nueve horas pues bien el truco consta en lo siguiente amigos el truco que vamos a estar haciendo es aquí en los eventos pues bien nos vamos a ir a configuración del dispositivo yo en mi caso estoy en ios estoy en en un este celular de sistema ios por lo cual ustedes si tienen un celular este android no importa solamente sigan los mismos pasos y el truco les va a funcionar de manera correcta pues bien nos vamos a ajustes del dispositivo nos vamos a ajustes por aquí nos vamos donde dice general nos dirigimos al apartado donde dice fecha y hora ahí está nos vamos a la fecha y hora desactivamos por aquí la fecha y hora automáticamente ahí está desactivamos la fecha nos vamos a cambiar la fecha amigos y le vamos a adelantar siete días 1 2 3 4 5 6 7 esperamos tres segundos 1 2 3 y nuevamente nos dirigimos al juego y como por arte de magia se nos desbloquearía el evento como pueden ver cerramos esto y ahí lo tenemos desbloqueamos el evento de jardinería zombie sin necesidad de tener que esperar esos seis días que teníamos que esperar para que comenzara el evento vamos a jugar una partida para que vean que el truco funciona a la perfección que no no se buguea ni nada muy importante muy importante para que no se les vaya a estar lagueando el juego algo que se me que se me olvidaba mencionar antes de realizar este truco desactiven sus datos móviles y apaguen su internet para que de esta manera el juego no detecte que están haciendo este truco y no se les vaya a estar cerrando el juego o esté la guiando que de repente suele pasar vamos a completar por aquí esta partida ya que estamos jugando verdad tenemos que desperdiciar ahí está completamos esta misión nos llevamos 10 gemas fantástico y ahora una vez terminado este evento amigos nos llevaríamos 140 gemas en total pues bien cerramos este evento y el siguiente evento es hasta dentro de 25 días si no mal recuerdo entonces nos dirigimos nuevamente a los ajustes del dispositivo le adelantamos un mes y nos vamos por aquí al 20 de noviembre ahí está esperamos 3 segundos 1 2 3 y nuevamente nos dirigimos al juego nos vamos al juego y como por arte de magia ahí está tendríamos nuevo evento sin necesidad de esperar ese mes que faltaba para que iniciara el nuevo evento vamos a pasarnos por aquí esta misión también para que de esta manera por lo menos nos llevemos las 10 primeras gemas porque repito no quiero hacer tan largo el vídeo para que sea un vídeo cortito y bueno más que nada es un vídeo informativo para mostrarles este pequeño glitch este pequeño hack life para que lo conozcan y de esta manera puedan tener muchos diamantes de manera fácil y rápida sin necesidad de tenerse que descargar ningún archivo llevamos tres galletas cuatro galletas y con una galletita más a ver una galletita más que nos salga nos salen por aquí los globos estos una galleta más y completaremos el evento por aquí a ver a ver dónde estás galletita dónde estás ahí está y completamos la misión así de fácil rápido y sencillo ahí está nos llevamos 10 gemas queremos otro evento amigos por así decirlo no terminamos este evento 140 gemas más nos llevamos nos dirigimos nuevamente al apartado de ajustes le adelantamos un mes primero de enero esperamos tres segunditos y nuevamente nos dirigimos al juego y como por arte de magia y pues se pasó el evento y amigos se pasó el evento pequeños este problemas técnicos nos regresamos ahí está primero de diciembre a ver vamos a ver si eso no se buguea porque luego se atonta el juego por aquí ahí está si les pasa esto amigos no se preocupen ustedes regresenle un mes y le adelantan después este los días que falten porque de repente si este pues se atonta el juego se atonta el celular ahí está desbloqueamos el evento le adelantamos este 10 días por aquí 31 de diciembre ahí está y como pueden ver el evento comienza en 9 horas le adelantamos al primero de enero esperamos tres segundos 1 2 y 3 y ahora si nos dirigimos nuevamente al juego pero bueno que está pasando aquí que está pasando pequeños problemas técnicos amigos no se preocupen nada grave ustedes simplemente sigan intentando como se los mostré si no le sale adelantenle al siguiente mes que vendría siendo al día de san valentín que es en febrero nos vamos al 14 de febrero a ver 14 de febrero ahí está 14 de febrero nos dirigimos al juego y si lo hicimos bien ahí está se compone el evento amigos y tendríamos disponible el siguiente evento así que bueno ese sería el truco una vez que ya tengan un montón de gemas se pueden comprar todas las monedas que quieran sin necesidad de estar jugando porque honestamente les conviene juntar más gemas y comprar aquí directamente las monedas que estar jugando y juntando monedas porque la verdad se tarda muchísimo uno en juntar 100 mil monedas así que bueno una vez que ya tenemos por aquí las gemas que queramos una vez que ya tenemos todas las gemas que queremos muy importante para que su dispositivo no se les vaya a estar la guiando una vez que su celular nuevamente va a volver a la normalidad y de esta manera no les va a dar problemas en cuanto activen su internet así que bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y bueno una vez dicho esto nos vemos en la próxima adiós